...con la función del Rey León, entonces él fue, es parte testimonial de lo que hicimos en aquel entonces. Gerardo Galla, el director y fundador de la Fundación Iluminemos, que es con quien nos estamos coordinando para esta función especial. Y Juan P. Martín es nuestro genio de Aladín, para que nos conceda unos deseos. Soy su servidor, Jaime Matarredona, supervisor de producción. Gracias. Primero que nada, gracias por acompañarnos y obviamente agradecer a todo el equipo de Ocesa, de Disney, por esta oportunidad. Morris, muchas gracias. Después de cinco años, para nosotros es un sueño cumplido estar otra vez en este teatro con una función y una producción de una calidad impresionante y poder lanzar esta función relajada, que consiste en adaptaciones distintas, que estamos a platicar, para personas con autismo o con alguna condición de neurodesarrollo o neurodiversas. Es impresionante cómo cinco años después, que para mí, en ocho años que tenemos como organización, ha sido sin duda uno de los momentos más especiales, que es aquella función que hicimos con el Rey León en su momento y el simple hecho de estar aquí en el teatro otra vez pudiendo presentar esta función otra vez, para mí se llena obviamente todo el corazón. Y bueno, no sé, Morris, agradecerte infinitamente esta oportunidad y que esto suceda. Y pues no sé, si te gustaría añadir algo, que estuviste con nosotros hace cinco años también, con la función del Rey León. Mira, yo les agradezco muchísimo, en nombre de Ocesa y en nombre de toda la compañía, que ustedes hagan esto con nosotros. Pensamos que el teatro siempre es una misión social, siempre, todas las funciones somos una misión social en lo que hacemos en el teatro. Tenemos una misión muy importante que es mover y conmover a la gente espiritualmente, anímicamente, y poder hacer esta función con ustedes, que entuplica o no sé en qué porcentaje la misión que tenemos como artistas y como jefe de teatro. Así, me encanta el nombre de la función relajada, me encanta verdaderamente, me da paz. Entonces, qué bueno, qué bonito el tema, nos gusta muchísimo colaborar con ustedes. En realidad aquí, pues, con Jaime, con quien anden a ustedes toda la chamba para las adecuaciones necesarias, colaboramos con muchísimo gusto, nos place y nos complace enormemente. Así es que, qué orgullo poder hacer esto. Muchas gracias. Y bueno, parte de las adaptaciones que se realizan en una función relajada es la iluminación. No se cancela al 100%, digamos, se mantiene una luz tenue, se hacen ligeros ajustes en el sonido. La propia Convención de Derechos, sin ponerlo muy técnico, pero la propia Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece o habla de ajustes más sonables, que son en la media de lo posible. Una superproducción de Broadway, el gran reto creo que tiene la producción es realizar esas adecuaciones, pero son mínimas y sobre todo parte de lo que hacemos es sensibilizar a todo el personal del teatro sensibilizar a toda la producción respecto a lo que puede pasar, que luego muchas veces yo digo, pues a ver, Mau, Juan, y en alguna función hay un niño que se para de la emoción, bueno, aquí se van a parar muchos más, ¿no? Pero sobre todo brindar un espacio, ¿no? Empático, de comprensión a todas las familias y con los ligeros ajustes que se pueden producir para que una persona con autismo, cuando una condición de neodesarrollo, si no me he dado para el cerebral, etc., pueda vivir esta función, ¿no? Y me gustaría ponerles un audio y pedirles que, ahorita que piense, que cierren todos los ojos, porque le voy a poner un audio que ejemplifica cómo una persona con autismo puede percibir todos los estímulos del entorno, sobre todo en la parte auditiva. Por ahí, Omar, si nos regalas el audio, por favor. Y los invito a todos a que... Este día estuve en un día normal. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema. Al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro. A la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. ¿Pero qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera. El ventilador del productor. La risa de tus compañeros en el fondo. El tibre de cambio de clases. Esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el libro del juego. ¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? Este audio es un ejemplo de cómo una persona con autismo puede percibir los estímulos, en este caso auditivos o de sonido, pero también aplica para lo visual, también aplica para los olores. Estamos hablando del tema de hipersensibilidad, como este ejemplo de hipersensibilidad auditiva. Y por eso se realizan ciertos ajustes en el audio, en la sala, en la medida de lo posible. Y Jaime, si te gustaría compartir qué tipo de ajustes son los que estamos medio planeando. Claro, con mucho gusto. Gracias.